Se nos olvida de pronto y no ha pasado tanto tiempo. No, solo un año, pero ahí parece que no ha pasado nada. Volvamos al país para hablarles y recordarles que quedan 5 días para que termine agosto y también para que las 64 marcas de auto que están presentes en nuestro país inicien su recambio de modelos. En un escenario donde el alza del dólar no frena y además amenaza con aterrizar en los precios de los nuevos modelos, las importadoras apuestan con más tecnología y mayor seguridad para seguir vendiendo. Más que economía, los primeros buscan seguridad. Es el nuevo consumidor automotriz. Eso claro en un escenario que anticipa que a partir del lunes los vehículos van a subir hasta un 15%. Agosto es el mes de las liquidaciones, pero como cada año tiene a su peor enemigo persiguiéndolo. Septiembre, que ofrece sonriente facturar ese auto como 2016. No es la única tentación para el año que viene. Para el 2016 se tomarán autos con sistema para ayudar a estacionar, control de crucero capaz de determinar la distancia máxima con el auto de adelante y frenar automáticamente. También protectores de puertas exteriores. La seguridad es lo que le interesa a los chilenos. Los city cars de por sí son chicos y son medio endebles, entonces cualquier choque que haya un auto sin heridas es súper complicado que salgáis sin heridas muy graves porque uno no muera. Le tomó unos seis meses decidirse. Pamela ha tenido cuatro autos ya y esta vez optó por uno chino. Las razones... Es full, económico, en cuanto a benzina es full y no es tan caro. Y tiene de todo. De todo lo que uno puede andar buscando, aire, alza vidrio, seguro para los niños, yo que tengo dos. Así que, no, me encantó el auto, económico totalmente. Más barato, pero no por eso menos seguro. Eso es lo que hoy el consumidor no está dispuesto a transar. En ese aspecto ha habido una evolución en los últimos años. Probablemente, antes, la principal preocupación eran las dimensiones. De ahí que el mercado chileno fue un mercado de autos de tres volúmenes. Hoy en día han ido creciendo la demanda por autos de dos volúmenes, que es una demanda más internacional, llamémosle así. Un mercado compuesto por más de 64 marcas y un sinfín de modelos, colores, tamaños, precios y tecnología. La eliminación de los impuestos adicionales para los accesorios de seguridad y confort los hizo desde hace un tiempo más cercanos y exigibles. El principal es incorporar más cosas de seguridad. Sistemas que permitan detectarse un vehículo adelantando por el lado cuando no tengo el campo visual en el espejo. Sistemas que permiten que el vehículo frene a menor distancia. O, en su efecto, que se frene en forma automática si el conductor no ha tomado la distancia suficiente con el vehículo delantero va a tener una advertencia y finalmente el vehículo se ha frenado en forma autónoma. Tuvo guagua hace un mes y su coche actual en su auto simplemente ya no entra. Sí, porque mi auto a mí me queda cómodo, pero con dos guaguas ya la cosa cambia. Beatriz y su marido buscaron un largo rato. Quieren comprar antes del lunes y no precisamente porque no entra el coche. Pero hay que hacerlo antes que empiecen los del 2016 porque parece que vienen un poquito más caros por el tema del dólar que está subiendo y se viene complicado. Y no se equivoca, ya se habían escuchado las advertencias de la industria. Se congelarían precios a la espera de un alza en la compra, eso hasta agosto. Las proyecciones no son alegres y estiman que se venderán 70.000 vehículos menos. Una caída de un 24% en comparación al año pasado. Comparable a lo vendido el 2010, todos subirán de precio. El último incremento fuerte que tuvo el dólar, que pasó la barrera a los 700, todo dice que a contar de septiembre con el cambio de año de facturación los precios tengan un ajuste un poco más violento. Y los ajustes de precios van a ir de acuerdo a la situación particular de cada marca. Algunas marcas ya hablan de alzas de hasta un 15%. Por eso en esta cuenta regresiva, las ofertas, bonos y liquidaciones repletan los parabrisas en cada automotora. ¿Es el mejor momento para comprar? En este momento comprar, es decir, de aquí al domingo probablemente, pero no es una decisión fácil que se pueda tomar en tres días, finalmente. Lo que hay que evaluar es la capacidad crediticia, la capacidad de endeudamiento, el monto con el que yo me voy a comprometer para optar a un crédito y finalmente eso va a determinar si es el momento de comprar un vehículo o no. Las ofertas de tus últimos cinco días de alguna forma amarran con un crédito automotriz y existen alternativas que pocas veces evaluamos, como el pago en cuotas con tarjeta, quizás más conveniente que un crédito de consumo, de acuerdo al interés que le ofrezcan. Eso claro, si tiene ahorro y su tentación de agosto fue meditada y además le ganó a la de tener un auto del año. Bueno, pero si suben los autos, lo bueno tal vez para los automovilistas es que bajen.